Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a arrancar con la clase número 3 de Embriología, de la materia Histología y Embriología, de la carrera de Polnodiología en la Universidad de Buenos Aires. Chicos, ya vimos dos clases y tuvimos nuestro encuentro en vivo para sacarnos las dudas. Así que recuerden, esta clase es para tener una guía, una base. Podés escucharla cuantas veces quieras. Acá vamos a tocar muchos de los temas más importantes para que vos te guíes a dónde vamos orientando y te queden claros algunos conceptos. Hecho de ver algunos gráficos, ver algunos videos, pero recordá que todas las dudas nos sacamos el miércoles de 3 a 5 en nuestro horario habitual de Embriología y los jueves Histología. Vamos a empezar con la clase número 3, vamos a empezar compartiendo pantalla. Recuerden que simplemente para tener una idea, ustedes tienen que estudiar del libro. Tienen que leer el libro. El Lagman, a partir de la novena edición, es un libro que ustedes pueden utilizar de consulta, que es el libro que usamos como guía nosotros. Así que vos leyendo el Lagman, a partir de la novena edición, la décima, onceava, doceava, las que quieras, vas a poder responder todas las preguntas de los exámenes choice o exámenes orales. ¿Hay otros libros que se pueden utilizar? Sí. Pero si eso es otro libro, te recomendaría escuchar muy bien la clase, repasar muy bien los conceptos, preguntar todas las dudas en la clase de consultas para evitar cualquier tipo de errores. Así que vamos a empezar compartiendo pantalla. Y arrancamos con la clase número 3. Embriología. Vamos a ocultar los controles, así no molestan por aquí. Y se puede ver la pantalla completa. Perfecto. Como bien les dije, mi nombre es Fernando de Arrocha, ustedes ahí tienen mi Instagram, si quieren cualquier consulta puntual, ahí pueden mandarme un audio. Piden que los audios de Instagram son de un minuto, así que no te puedes explayar mucho. No mandes 23 audios. Un audio, un minuto, manda tu consulta y te respondo un audio con la duda o la respuesta. Así que aprovecha, fer.arrocha. Cualquier duda, pero que sean dudas puntuales, no me digan, no entiendo fecundación, para que yo en un minuto te explique fecundación. Así que ojo chicos. Igual sé que alguno lo va a hacer, pero intentemos que sean preguntas puntuales, que yo pueda responder de forma puntual en 10, 20 o 30 segundos. Recuerden que son un montón de alumnos y damos clases en varios lugares distintos. Repasando. Lo que vimos fue la primera semana del desarrollo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la primera semana del desarrollo? Básicamente hablábamos del transporte del huevo cigoto. Desde el tercio distal, la región ismico ampular, sitio más frecuente de fecundación, hasta el útero, tercio superior, pared posterior, sitio más frecuente de fecundación. Durante el transporte de esta célula huevo cigoto, se iba dividiendo por mitosis. 2, 4, 8, 16, 32, 64, blastómeras. Cada célula hija en una blastómera. Estas divisiones eran muy rápidas, con lo cual solo divide el núcleo y después de dividir el núcleo, divide el citoplasma. ¿Ven qué mantiene? ¿Ves? Una célula, cuatro células, el tamaño no aumentó, no es cuatro veces el tamaño. Mantiene el mismo tamaño porque el citoplasma no lo duplica, solo duplica el núcleo y divide la célula. ¿Por qué? Porque la célula, el ovocito, mientras iba creciendo, iba ganando citoplasma. Todo lo que necesita para la primera semana. Entonces, básicamente, la primera semana es muy poco lo que necesita del exterior. Igualmente, mientras viaja por la trompa, se va nutriendo del moco cervical. Por eso la nutrición en la primera semana se dice mucotrófica. ¿Sí? Algunos nutrientes los va utilizando del moco. Si acabemos una célula y acabemos treinta y dos. ¿Ves que el tamaño es casi casi el mismo? Mientras siga viajando y siga dividiendo, encontramos que visiblemente dos poblaciones. O sea, acá tengo una división fenotípica. ¿Sí? Uno puede diferenciarse a nivel genotípico o a nivel fenotípico. A nivel de genes no lo veo. Ya se diferenció, pero yo no lo veo. Entonces uno habla de que es genotípicamente a partir de las dos células ya son distintas. ¿Sí? Recuerden, las doblastómeras son totalmente distintas. Ya con la primera división, aunque sea una división mitótica, que uno diría para la división mitótica, son células hijas iguales a la madre. En este caso no son exactamente iguales. Vamos a ver que una célula se va a dividir más rápido y voy a tener un estadio de tres células y luego se divide la otra y tenemos cuatro. Después voy a tener un estadio de cinco y siete células después de ocho. Esas son velocidades distintas. Son células que se ven distintas por la velocidad. Pero de manera grosera, morfológica, de manera vista al microscopio, yo puedo ver dos poblaciones a partir de la mórula. Recuerden que la mórula es a partir de las dieciséis células. Depende del libro hablan de que era célula nueve. O sea, después del estadio de ocho células, cuando se duplica alguna célula más, ya le podríamos decir mórula. Entonces diríamos que es una célula huevo o cigoto, dos blastómeras, cuatro blastómeras, ocho blastómeras y a partir de las ocho blastómeras, mórula. A partir de las ocho sería la siguiente división que puede ser nueve, trece, quince. Recuerden que son asincrónicas las divisiones. Pero bueno, ocho, dieciséis, mórula. Dieciséis mórula cuando llegamos a treinta y dos comienza a cavitarse, comienza a aparecer líquido y ese líquido genera una cavidad. Como esto es un blastocisto, cavidad del blasto cele. Cele es cavidad, cavidad del blastocisto. Y esta cavidad, blasto cele, es la primera cavidad que aparece en la primera semana. Y al entrar un líquido, comprime las células internas hacia uno de los polos, que va a ser el polo embrionario o polo animal. Y el otro lugar donde no están las células comprimidas es el polo vegetativo, ¿sí? O polo avembrionario, ¿sí? Recuerden que el sufijo a o ave significa sin, ¿sí? Sin embrión. Entonces el líquido que ingresa y forma la cavidad comprime las células internas hacia un polo y tenemos acá el macizo celular interno. Y las células que quedan por fuera, el macizo celular externo, o también llamado trofoblasto. Entonces un embrioblasto adentro, trofoblasto afuera. Macizo celular interno, macizo celular externo, ¿sí? Una vez que se forma el trofoblasto, una de las propiedades del trofoblasto es producir enzimas que degradan la zona pelúcida. Y tarda más o menos unos 5 a 6 días. Por eso a partir de 5 a 6 días se disuelve la zona pelúcida y se implanta esté donde esté. Acá lo vemos en la trompa, cómo va viajando, día 1, 2, 3, 4, día 5, 5 y medio ya llega el útero y para el día 6 empieza la implantación. El día 6 comienza la implantación. Pero para estudiarlo y a modo de simplificarlo. En el examen te vamos a decir de 1 a 7 viaja por la trompa, de 7 a 14 se implanta. Primer semana de transporte, segundo implantación. Tienes que saber que el día 6 comienza la implantación, ¿sí? Así que nada, pero no vamos a ser tan quiquillosos al momento del examen, ¿sí? Pero está bueno que lo sea porque lo vas a leer, día 5 y medio, 6, 6 y medio se está implantando. Eso es la primer semana, ¿sí? Recuerden que esto va rápido porque es un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Y vos la tenés a disposición para escucharla 1, 2, 3, 4, 5, las veces que quieras, ¿sí? Tenés el enlace, lo escuchás cuantas veces quieras ahora para el examen. Y todas las dudas el miércoles a las 3 de la tarde, ¿sí? Bien. Acá tenemos cómo va llegando la mórula, 16 hebras, a partir de las 8 ya es mórula. Va llegando, ingresa, se cavita, forma el blastocito con el blastoceles. Y en el lugar donde está el polo embrionario, ¿sí? El polo embrionario, donde está el macicio social interno, es donde hace contacto con el endometrio materno. El endometrio materno, clase número 1, es la capa más interna del útero. El útero tiene 3 capas. Una externa, perimetrio, fibrosa, que protege con nuestros órganos el roce y la abrasión. Una capa interna, muscular, grande, miometrio. Y una capa interna, glandular, endometrio. El blastocito toca el endometrio materno. Y acá vamos a ver algunas cuestiones puntuales. Increíble, esto solo pasa aquí en Buenos Aires. No sé si ustedes logran escuchar. Pero están vendiendo calefones o comprando calefones, no sé qué hacen. Pasan con un megáfono. Vamos a hacer pausa dos segundos y ya arrancamos nuevamente. Ahí pasó, perfecto. A mí me parece que venía para acá y iba a hacer un chastre. Pero bueno, esta es la tercera vez que grabo esta, así que vamos a seguir la grabación. Escondemos acá los controles flotantes. Dato aparte, si pueden, mientras escuchan esta clase, en general las clases, háganse un mate o un tecito, ¿sí? ¿Por qué? Si en este momento estás tomando un mate mientras escuchás la clase o un tecito y estás cómoda, la información llega distinto. Y aparte uno siente como que está casi casi en vivo, de forma personalizada, tomando mate y uno llega mejor a la información. Aunque no lo creas, es ese granito de arena que vos le vas sumando. No es lo mismo estar escuchando esto mientras estás pensando en cuatro o cinco cosas distintas, mientras te concentrás en un mate y ves a tu interlocutor tomando un mate o mate cocido o agua mineral, lo que vos decidas. Pero ponete cómoda y hagamos esto bastante ameno. Ya habíamos dicho que cuando toca el blastocito por el polo embrionario, el endometrio, el endometrio, por la presencia del embrión, cambia, se modifica. Ahora es una estructura distinta. Ya no le digo endometrio. La llamo decid. Entonces, cuando el blastocito toca el endometrio, el endometrio se modifica, van a haber algunas modificaciones, y ya deja de llamarse endometrio y pasa a llamarse decidua. El lugar donde hace contacto el blastocito, el futuro bebé, el endometrio, se llama decidua basal. Esta zona de acá es la decidua basal. El resto del endometrio se llama decidua parietal. Entonces, cuando esta mórula ingrese, por ejemplo, ingresa acá, no sé si ven en el cursor, va a estar la decidua basal y el resto decidua parietal. Y una vez que termine de ingresar, el endometrio que va a cubrir la parte posterior o polo vegetativo se va a llamar decidua capsular. Entonces, el endometrio, una vez que hace contacto el embrión, va a tener tres nombres distintos. Decidua basal, donde hace contacto, decidua capsular, la parte posterior, y luego decidua parietal, todo el resto del endometrio. O sea que vamos a hablar de decidua o endometrio, de forma casi indistinta, pero ustedes sepan que un equisocontacto se llama decidua, ¿sí? Porque el endometrio hace una reacción decidual. Se carga de lípidos, nutrientes, se modifica para que ese bebé se pueda implantar y pueda crecer normalmente. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora durante la segunda semana, la implantación. Recordá que es el día 6. Para el examen, para nosotros, 1 a 7 viaja, 7 a 14 se implanta, ¿sí? Y acá tenemos lo que vamos a ver. Todo esto, cómo hace contacto, cómo se modifican y cómo ingresan. Esto es lo que vimos en la segunda semana. Hoy vamos a ver algunos detalles más, ¿sí? Vamos a seguir complicando las cosas. Recordá que semana a semana vamos a seguir complicando. Así que, si no entendiste la primera semana, mirá dos o tres veces el video, lee el libro uno o dos veces, pero resolvés el tema. No sigas acumulando temas que no entendés. Como van encadenados, va a llegar un momento en el cual no vamos a entender nada. Vas a leer un párrafo y no lo vas a entender. Porque va a tener muchas palabras, frases y conceptos que vos salteaste o no entendiste bien. Te va a dar un dolor de cabeza impresionante, ¿sí? Así que resolvamos cada uno de los temas. Recordá que van todos encadenados y es la misma estructura que vamos a ir modificándola. Ah, entonces, segunda semana, el trofoblasto tocaba el endometrio, el endometrio se llama decidua, y ese trofoblasto se transforma en citotrofoblasto y el cito en sincicio, y el sincicio invadía la madre. También se formaba una segunda cavidad, que era la cavidad anmiótica. Acá tengo el blastocele, primera cavidad, y acá se formó la segunda cavidad, cavidad anmiótica, dejando un embrión de dos láminas, dos capas. Lo que sería ventral, o lo que está puesto acá abajo del dibujo, en contacto con la cavidad del blastocele, se llama hipoblasto, y lo que está arriba, lo que sería dorsal, ya es la espalda del bebé, ya tenemos una idea de dónde va a estar la espalda del bebé. Ventral es la parte de adelante del bebé, dorsal es la parte de atrás del bebé. Esto que está dorsal, o que en este gráfico está arriba, en contacto con la cavidad anmiótica, epiblasto. Este hipoblasto, que rodeaba el blastocele, emite células que reemplazan, y cubren toda la cavidad del blastocele, para llamarse saco vitelino primitivo. Luego, va a enviar una segunda capa, que va a reemplazar al primitivo por el definitivo. Va a ser saco vitelino definitivo. Y todas las células que estaban formando el saco vitelino primitivo, van a quedar formando un quiste exocerómico aquí afuera. Que, generalmente, se reabsorbe y desaparece. ¿Sí? Y ahora, algunos pequeños gráficos. ¿Sí? Gráficos. Vamos a intentar darle un poquito más de emoción. Este es el blastocele, que se cavita, comprimiendo las células en un borde. ¿Sí? No sé si se ven. Esto ha tomado horas y horas de trabajo. Para el que no entiende mucho sobre computación en algunos programas. Pero, pasó esto. Que entró líquido y las comprimió. Y formó dos estructuras distintas. Externas, el trofoblasto, interna, embrioblasto, o macizo celular interno. ¿Sí? Trofoblasto, embrioblasto, cavidad blastocele. Fin de la primera semana. Esto es lo que ingresa al útero. Cuando empieza la implantación, aparece la segunda cavidad. ¿Sí? Entre el día 6 y medio a 7. ¿Sí? Para nosotros, primera semana, una cavidad. Segunda semana, dos cavidades. Primera semana, había un embrioblasto. ¿Sí? Un macizo celular interno. En segunda semana, dos estructuras. Hipoblasto, y arriba el epiblasto. Dos discos. Entonces, imagínense que son como si fuesen dos CD, dos compactos. ¿Sí? Una capa arriba y la capa de onda abajo. O sea, un CD apoyado arriba de otro CD. ¿Es un CD de música? ¿Sí? Se ve así. Y esto es un globo donde están. Están adentro de una pelota. Dos CD, dos esferas chatas, adentro de una esfera. Y esto, ¿sí? Cavidad amiótica. Se diferencia en segunda semana, en un embrión bilaminar. Por eso, en segunda semana, hablamos de un embrión de dos capas. Embrión bilaminar. En tercera semana, embrión trilaminar. Tres láminas. ¿Sí? Te vas acordando. En primera semana había una cavidad, blastocele. En segunda semana, hay dos cavidades, blastocele y cavidad amiótica. El blastocele después se diferencia en saco heterino primitivo, que después se diferencia en saco heterino definitivo. ¿Sí? Y para el final de la segunda semana aparece la cavidad exocerómica, o seroma extremionario. Miren cómo va creciendo la esfera. ¿Sí? Todo lo que era ese trofoblasto, que al entrar al bebé se llama citotrofoblasto, el citotrofoblasto va creciendo y se va expandiendo. ¿Sí? Y acá vemos cómo van a quedar. Cuando aparece la cavidad amiótica, va a aparecer, ahí tenemos, células por fuera del macizo del interno, las células periféricas van a ser células del anios, cavidad amiótica, epiblasto, este es idia azul, y el hipoblasto, este es idia amarillo. Estos dos discos embrionarios. ¿Sí? Que son parte del embrión propiamente dicho. Y ahí vemos cómo el hipoblasto es la capa más ventral en contacto con el blastocele, comienza a dar células que van a formar el saco veterino primitivo. Se reemplaza. Perfecto. Y aquí vamos con un saco veterino primitivo. Cavidad amiótica por encima. Y miren cómo se va expandiendo. ¿Sí? El citotrofoblasto va creciendo. Además de que por fuera va dando el sincicio trofoblasto, que comía a la madre, que rompía los tejidos, que invadía, y producía la HCG o una deotrofina colónica humana, también este saco veterino primitivo, estas células, empiezan a producir un tejido que se pone en el medio, entre el citotrofoblasto y la esfera interna, separándola. Se produce un tejido que va a quedar acá, en el medio. Y es el tejido que separa las dos esferas, esfera interna, con las dos cavidades, cavidad amiótica, saco veterino, y la esfera externa, que está compuesta por el citotrofoblasto, acá se llena con un tejido que es el mesodermo extraembrionario. ¿Ves? Células del mesodermo extraembrionario. Y esas células del mesodermo extraembrionario se van ubicando entre ambas esferas y las van separando. ¿Sí? Muchas células, muchas células que van expandiendo el tejido. Como son muchas células, me da tiempo de tomar un mate. Bien. Oh, hice muchas células. Cosas son parísimas de tiempo. Bien. Se llena. Y una vez que aparecen todas las células y completan todo ese espacio, se empiezan a morir. parte de esas células. ¿Sí? ¿Otra más? ¿Otra más? Bueno, hice un montón. Esas células del mesodermo extraembrionario comienzan a sufrir apoptosis. Se mueren, dejando solo un pequeño grupo de células pegoteadas al citotrofoblasto, o esfera externa, y un pequeño grupo de células del mesodermo extraembrionario pegoteado a la esfera interna. Y acá van a aparecer dos clases de mesodermo extraembrionario. El que está por fuera es el mesodermo parietal o somático. Hay un pequeño pedículo que une la esfera externa de la interna, que es el pedículo de fijación, con mesodermo parietal o somático, y lo que cubre toda la parte del años, o de la cavidad miótica, que también es mesodermo parietal o somático. Y luego un pequeño resto de mesodermo extraembrionario que cubre el saco viterino primitivo, y ahora ya definitivo porque se va reemplazando, que se llama mesodermo extraembrionario, hoja visceral o esplácnica. Mesodermo parietal, mesodermo visceral. Somático, esplácnico. Dos mesodermos extraembrionarios. Y recuerden, extraembrionarios, porque va a aparecer un mesodermo intraembrionario. ¿Sí? Pediculificación. Y el mesodermo definitivo. ¿Se acuerdan? Que seguía enviando células formadas de primitivo y primitivo formada de mesodermo. Luego enviaban más células que emigran y desplazan estas células que formaban el saco viterino primitivo para formar un pequeño quiste. Y esta forma el saco viterino definitivo o secundario. ¿Sí? Entonces, en el embrión de segunda semana, el trofoblasto va a dar el cito y el cito del sincicio, y el embrioblasto, el hipoblasto endodermo ventral y el epiblasto o ectodermo dorsal. Y además tenemos, en vez de blasto CLE, dos cavidades. Cavidad amiótica, saco viterino. ¿Sí? Entonces, recuerden que todo lo que es la pared donde se implanta, que era el endometrio, se llama decidua. Hace un cambio, hace una reacción decidual y se llama decidua. Basal, capsular y paritario. Segunda semana, entonces. En segunda semana, podemos pensar en dos. El trofoblasto, dos. Cito y sincicio. Las cavidades son dos. Cavidad amiótica y saco viterino. Y el embrioblasto, hipo y epiblasto. ¿Sí? Más esquemas mostrándonos. Resumen, una esfera interna y una esfera externa con un pediculificación, con dos cavidades, y embrión con dos láminas. Dos discos. Acá hay dos CD planos. Acá se podrían ver mejor. Un CD plano y un CD plano. Uno apoyado al lado de la otra. Como ya vimos, en histología epitelios, podemos hablar de una, un epitelio. ¿Sí? Sobre otro. Una capa de células. Y esto es el fin, ¿Sí? De la implantación. Que va a dejar un pequeño coágulo de fibrina en la luz del útero, que a veces se ve, dos cavidades, día 12, 13, todo eso que tienen en el Ackman, día 13, día 14. Y así terminó, ¿Sí? De verse la segunda semana. Y ahora empezamos con día 14 y día 15, que es tercera semana, de 14 a 21, que es gastrulación. Así como la primera semana era transporte, la segunda era la implantación, la tercera semana es el proceso clave donde nos paramos para explicar todo lo que ocurre es gastrulación. ¿Sí? Recuerden esta imagen, por fuera el mesodermo, esta capa es el mesodermo, extraembrionario, hoja somática o parital, cito, trofoblasto, y acá tengo el cincicio, invadiendo y rompiendo los vasos sanguíneos, formando lagunas. Todo esto, ¿Sí? Va a ser parte de la coraza, que después se va a formar citotrofoblástica. Tercera semana. Cuando en el embrión bilaminar, en la capa más dorsal, que es el epiblasto, aparece una línea o estría primitiva, hablo de que empezó la tercera semana. ¿Sí? Y por esa estría primitiva o línea primitiva, van a ingresar células del epiblasto para formar la capa del medio, entre el hipoblasto por debajo y el epiblasto arriba. La capa del medio es el mesodermo intraembrionario. O sea que la tercera semana de un embrión bilaminar, hipoblasto y epiblasto, vamos a tener un embrión trilaminar, que van a terminar formado por el epiblasto, que se va a modificar y se va a llamar ectodermo, el mesodermo, que es la capa nueva que aparece, y el hipoblasto va a ser reemplazado por una capa que se llama endodermo. Entonces va a tener ectodermo, mesodermo y endodermo. Donde habría un embrión bilaminar, embrión trilaminar. Para el fin de la tercera semana. Y esto es lo que vamos a ver un poquito. Gastrolación. Entonces la definición sería que gastrolación es un proceso mediante el cual se establecen las tres hojas germinativas. No solo la formación del mesodermo, porque en la gastrolación se forma el mesodermo intraembrionario y también sale la mayor cantidad de células del mesodermo extraembrionario. La mayor cantidad porque se va creciendo. Entonces en proporción es la mayoría del mesodermo extraembrionario viene en la gastrolación. Si bien comenzaba con el saco veterino primitivo, la mayoría viene acá. También no solo aparece la hoja del medio, mesodermo intraembrionario y el mesodermo extraembrionario, sino que aparece el endodermo. Porque ese hipoblasto se reemplaza. ¿Ven como acá las células empiezan a intercalarse en el hipoblasto para formar el endodermo? Otra capa germinativa. Y después el epiblasto, una vez que origina todas las células del hipoblasto, todas las células del mesodermo intermbrionario, todas las células del mesodermo extrembrionario y otras estructuras más, cambia su conformación para formar el ectodermo general. Ahora vamos a ver cada una de esas cosas. Pero conceptos generales. Este es el mesodermo. La hoja del medio. Si yo pienso en un embrión trilaminar, tengo por arriba, arriba o dorsal, lo que sería el ectodermo, por debajo o ventral, el endodermo, y en el medio, el jamón del sanguchito. O para los vegetarianos, el queso. O el queso de almendras para los veganos. No importa. En el medio del sanguchito, lo del medio sería el mesodermo. Pongan lo que quieran en el medio. Traten de no poner jamón, pobres animalitos. Pero bueno, yendo al mesodermo, esa hoja del medio, esa parte del medio de mi sanguchito, tiene que ver con muchas estructuras que se van formando, que en conjunto es el mesodermo intrambrionario. Ahora vamos a ver cómo se forma cada una de las estructuras y vamos a entender a futuro qué van a formar cada una de esas estructuras. Por ejemplo, esto es un disco. Imagínense un CD, pero ya está más alargado. Empieza a tener más forma de suela de zapatilla. Seguida redondo. En segundas semanas se empieza a estirar para formar una especie de óvalo. Imagínense acá un CD que se estiró como una suela de zapatilla. Por arriba, la placa cardiogénica va a formar el corazón acá arriba. Luego, el mesodermo branquial para formar toda la parte respiratoria. Luego, un mesodermo lateral delaminado que va a terminar formando todas las cavidades intraembronarias, celoma intraembronario, para diferenciarlo del celoma extraembronario que era la reabsorción del mesodermo extraembronario cuando formaban las dos partes, el paritario y el visceral, la esfera externa e interna, esa es la celoma extraembronario y acá, cuando se delamina el mesodermo lateral, forma la cavidad ó celoma intraembronaria. Que acá la veo, celoma intraembronario, celoma intraembronario, celoma intraembronario. Que el celoma intraembronario va a ser la cavidad de los pulmones, la cavidad del corazón, la cavidad del intestino, todas las cavidades. También me da una parte que es los gononefrótomos, una línea acá, esta línea pegada al mesodermo lateral, los gononefrótomos, las gónadas y el riñón, el testículo ovario, depende sea XX o XY, y el riñón. Luego una parte que me va a dar las vértebras, entre otras cosas, que son los omitas, y una parte interna que es la notocorda, me va a dar parte, servir como eje, y además formar esos núcleos pulposos que están entre vértebra y vértebra, que forma parte del cartílago o anillo. Esto es el mesodermo intraembronario, que se forma mediante la gastrulación. Vamos a ir formando ahora cada una de estas estructuras. Recuerda que son células que se invaginan a través de la línea primitiva o estría primitiva. Entonces, embrión de segunda semana, embrión bilaminar a este embrión. Comienza así. Entrar células a través de la estría primitiva o la línea. Yo cuando veía que una línea primitiva sabía que terminó la segunda semana y que aparece la tercera semana. En la parte más cefálica de esta estría primitiva aparece un agujerito que es el nódulo primitivo y alrededor del agujerito que es aparece un relieve. Entonces aparece una estría o depresión con un nódulo cefálico. Entonces ya acá tengo los tres ejes del embrión cuando empieza la tercera semana. Porque aparece la estría primitiva y yo ya tengo lo que va a ser derecha e izquierda. Esto es posterior. Esta es la parte dorsal. El epiblasto es la parte posterior. Y si la estría aparece de caudal y va hacia cefálico esta va a ser la parte cefálica del bebé y esta va a ser la parte caudal. Acá va a estar la cabeza del bebé y acá la cola. Entonces acá tengo la cabeza acá la cola y está de espaldas sé que esto va a ser la izquierda del bebé y esta va a ser la derecha. Los ejes del embrión se establecen ya en la tercera semana. En la segunda tenía lo que era el ventral la parte de adelante y la parte de atrás. Pero cuando aparece la estría primitiva y el nódulo primitivo ya tengo los tres ejes del bebé. ¿Sí? Y acá por la estría primitiva y por el nódulo ingresan células del epiblasto para formar el endodermo el mesodermo y otras estructuras. ¿Sí? Bien. Macizo celular interno epiblasto y el hipoblasto. Y el epiblasto me da las tres capas ectodermo mesodermo y endodermo. Las tres capas vienen del epiblasto. Macizo celular interno o embrioblasto me da el epiblasto y el hipoblasto. El hipoblasto es importante para darme todo lo que es el saco y tenido primitivo el definitivo el mesodermo y los anexos. ¿Sí? Pero el embrión va a venir enteramente del epiblasto. Y el epiblasto que es la capa más dorsal va a originar el ectodermo general al mesodermo y al endodermo. ¿Sí? Muy bien. Acá vemos cómo células que ingresan reemplazan al hipoblasto por endodermo y luego ingresan más células que forman la capa del medio mesodermo intramional. Esas células generan la gastrulación mediante varios movimientos. ¿Sí? Uno es la convergencia. Las células del epiblasto se acercan a la línea media para ingresar para invaginarse en la estría primitiva o la fosita primitiva. Yo a veces me encuentro medio raro porque uno en vivo habla un poco más rápido fluido si alguien no entiende levanta la mano. Acá como esto es online y la señal la grabación y cómo lo escuchan por eso intento hablar lento y pausado. Igual recordá que vos podés ver cuantas veces quieras este video. ¿Sí? Pero las células del epiblasto la capa más dorsal se invaginan se acercan convergencia a la línea media luego se invaginan y luego hacen divergencia van hacia el lugar donde tienen que ir. ¿Sí? Algunas van a la línea cefálico van a elongar algunas se van a separar en dos capas de laminar como por ejemplo las células que están en el en la parte lateral mesodermo intramenario mesodermo lateral que se delaminaba para formar la cavidad interna de laminación. Y hay un movimiento medio extraño que se llama epibolia ese movimiento de epibolia son las células del epiblasto que se reorganizan para formar y completar todo el epiblasto y formar el ectodermo general después. Vamos acá viendo algunos dibujitos simplemente convergencia línea media se invaginan divergencia ¿Sí? Y elongación. Nada que uno no pueda imaginarse o pensarlo. Salvo el movimiento de epibolia que es un movimiento de reorganización. Imagínense que se están yendo células para invaginarse todos esos huecos libres se reacomodan. Hay dos zonas ¿Sí? Membrana bucofaringia membrana cloacal donde no va a haber mesodermo. O sea que mi sanguchito entre pan y pan va a haber dos zonas donde no va a haber nada en el medio que va a estar en contacto el pan de arriba con el pan de abajo. ¿Sí? Esas zonas se llaman membrana bucofaringia membrana cloacal o sea que va a haber toda no sé la lechuga o lo que ustedes eligieron poner en su sanguchito con dos agujeritos entre otras cosas el mesodermo intraembronario va a originar los vasos sanguíneos arterias y venas como en estas dos zonas no va a haber arterias y venas se va a terminar muriendo y va a terminar dejando el orificio para la boca y para el ano así que es normal que no haya mesodermo a veces ocurre que aparece una fina capa de mesodermo entonces aparecen vasos sanguíneos y no se perfora y tenemos una patología o malformación que es ano imperforado que antes a veces tiempo atrás podía no detectarse el inicio porque vos tenés un bebé te dan el bebé en tus brazos llora bien le das de comer y uno está atento a ver si hizo caca o no de hecho uno lo sabe hará caca ahora o dentro de una hora hará caca dentro de una hora o a la noche y a veces algunas personas adultas hacen caca cada 3-4 días entonces no reparan si hoy hizo caca o no ya ahora como pauta es normal revisar todos los orificios del bebé entonces cuando uno nace revisa uno todos los orificios pero tiempo atrás o en zonas más alejadas puede ser que uno no lo vea y otro concepto interesante de esta placa es el concepto de territorios presuntivos lean eso del libro territorios presuntivos pero en el epiblasto en la parte más dorsal en la capa más dorsal del epiblasto según la zona que ubique y la zona por la cual ingrese de la estría primitiva o del nódulo primitivo es lo que va a dar origen por ejemplo las células que están cercanas al nódulo primitivo la parte más cefálica y que ingresen por la parte más cefálica del nódulo primitivo van a dar una estructura que es la notocorda lo que ingrese por la parte media del nódulo primitivo va a dar el mesodermo paraxil lo que ingrese por la parte más cefálica de la estría primitiva mesodermo intermedio mesodermo lateral y así cada una de las estructuras pero si yo agarro una célula que por ejemplo estaba acá que va a formar el mesodermo paraxil y la pongo acá me va a dar mesodermo va a ingresar junto con la célula del mesodermo lateral y se va a formar en un mesodermo lateral quiere decir que el entorno es sumamente importante que la define el entorno la ubicación y por dónde va y eso si uno se pone a pensar es todo en la vida ese entorno ese grupo de cinco personas con la cual más tiempo pasas te va definiendo y te va orientando el lugar donde estás estás en la universidad en la facultad o estás te va a ir condicionando no es que si yo una persona la saco de un medio y la pongo en otro va a seguir siendo la misma ¿sí? porque a veces uno dice no pero bueno él es así no 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 es así se formó así se definió así y actúa así pero si vos cambias de entorno cambias de lugar tenés la posibilidad según la plasticidad psicológica de cambiar y adaptarte ¿sí? vos no hablás igual cuando hablás con tu sobrino que cuando hablás con tu jefe en el trabajo esa plasticidad de cambiar o con tu mascota no te imaginas la van con el perro como habla uno con una mascota como habla uno cuando va al banco a pedir un préstamo ¿sí? esa plasticidad te permite también con el tiempo autodefinirte de manera distinta poder cambiar la zona se ocurre lo mismo el entorno la termina definiendo ¿sí? la interacción con el medio y esto ocurre desde la célula huevos y gotas vamos a hablar un poquito más de genética ¿sí? pero acá tenemos como la línea primitiva o estría primitiva hace cefádico el nódulo primitivo las células ingresan las más cefálicas van a formar la estructura que se llama notocorda y hablando un poquito de la notocorda sería algo así línea primitiva en la parte del epiblasto que es la parte dorsal o la espalda del bebé aparece un agujerito nódulo primitivo la fosita la fosita sería el agujerito fosita primitiva y por fuera y por fuera todo el relieve el nódulo primitivo las que ingresan de forma más cefálica por el nódulo y la fosita forman una estructura que se llama notocorda un tubo ese tubo al principio es un tubo hueco y ese tubo hueco que se forma tiene un nombre de prenotocorda antes de la notocorda ingresa una estructura que es un tubo hueco que es la prenotocorda y esa prenotocorda cuando toca el hipoblasto se muere el piso de la prenotocorda y se muere el epiblasto dejando un agujerito recuerden que acá abajo en el epiblasto está el saco vitelino primitivo que va transformándose en el saco vitelino definitivo ya acá tercera semana del saco vitelino definitivo pero este saco vitelino tiene un techo que es este disco que es el hipoblasto al morirse el hipoblasto y al morirse parte de esta prenotocorda va a originar un conducto y va a haber una comunicación entre la fosita primitiva y esta parte que se murió del techo del saco vitelino y quedan comunicados la cavidad aniótica con el saco vitelino y esta comunicación se llama comunicación neuroentérico porque acá en la parte dorsal va a aparecer el sistema nervioso y acá en la parte ventral va a aparecer la panza el intestino por eso neuroentérico esta comunicación es por la reabsorción del piso de la prenotocorda y el techo del saco vitelino el hipoblasto cavidad aniótica saco vitelino comunicación neuroentérica entonces ingresan células forman la prenotocorda luego siguen entrando células por la parte más cefálica del nódulo primitivo y reemplazan esa prenotocorda con notocorda definitiva y siguen ingresando células de ese epiblasto mediante la gastrulación y reemplazan recuerdan el hipoblasto por endodermo y el endodermo con la notocorda definitiva no se mueren ¿sí? entonces acá tenemos prenotocorda ingresa un tubo hueco se va reabsorbiendo o sufriendo apoptosis dejando una comunicación neuroentérica ¿sí? que después se forma un tubo macizo y un endodermo y ya no se reabsorbe ¿sí? acá vemos el canal neuroentérico acá se forma el sistema nervioso y acá se forma el intestino ¿sí? y luego notocorda maciza definitiva y endodermo las células del hipoblasto son reemplazadas por más células que vienen de la gastrulación esquemáticamente conducto hueco se reabsorbe canal neuroentérico ¿sí? acá tenemos este disco del medio el mesodermo el disco superior que va a formar después del hipoblasto el ectodermo y el inferior el endodermo embrión trilaminar tres capas tres CD un CD arriba ectodermo un CD en el medio mesodermo un CD abajo endodermo ¿sí? esto es al final de la tercera semana acá vemos las dos zonas membrana cloacal y membrana bucofaringia donde ven que no se mete ese CD tendría que ser como un CD imagínense el CD el compact CD pero que me debe tener un agujerito en el medio donde uno mete el dedo tiene dos agujeritos uno delante y uno atrás es donde no hay mesodermo ¿sí? saco veterino definitivo en tercera semana cavidad amniótica bien recuerden que por fuera está el mesodermo extraembrionario hoja parietal que cubre la cavidad amniótica y hoja visceral que cubre el saco veterino pedículo de fijación y por fuera mesodermo extraembrionario hoja parietal más sobre la gasturación y acá algunos detalles vieron que se formaba la prenotocorda ese conducto hueco se reabsorbía el piso de la prenotocorda cuando contactaba al hipoblasto generaba conducto nervoentérico comunicación de líquidos entre las dos cavidades luego seguían ingresándose por la gastrulación y formaba el endodermo definitivo el techo del saco veterino quedaba formado continuo y también se formaba la notocorda definitiva esta notocorda definitiva va a mandar señales al epiblasto que está por arriba manda señales para formar placa neural entonces mientras va ingresando la notocorda definitiva esa notocorda va a liberar norgina cordina y folistatina para generar un cambio en el epiblasto para formar placa neural y la placa neural crece de tamaño y se invagina para formar el tubo neural entonces dentro del mesodermo o la capa del medio la notocorda va a generar un estímulo para formar del epiblasto placa neural y la placa neural se invagina para formar el tubo neural ven que el tubo neural va a quedar en el medio en el mesodermo pero no es parte del mesodermo y es del epiblasto gracias a el estímulo de la notocorda acá tenemos notocorda generando un estímulo en el epiblasto escuchen bien el estímulo es en el epiblasto el epiblasto cambia la altura de que son células más altas estas que las células del borde estas células más altas forman la placa neural y esa placa se invagina formando el surco neural y el surco neural cuando tocan los orificios tubo neural entonces el epiblasto lo que es la capa más dorsal ese epiblasto va a generar más mesodermo enfermionario va a generar hipoblasto reemplaza endodermo ese epiblasto aparte de generar endodermo genera el mesodermo el mesodermo una de las estructuras del mesodermo es la notocorda y la notocorda genera la placa neural la placa neural se invagina o sea que cuando el epiblasto termina toda la gastrulación termina de formar todas las estructuras recién ahí se llama ectodermo general ¿sí? esta placa neural también se llama ectodermo neural entonces van a escuchar ectodermo neural o placa neural ¿sí? que es el epiblasto diferenciado gracias al estímulo de la notocorda y este disco de medio que sería esta hoja de lechuga entre los dos panes este quesito legano ¿sí? este queso se va a empezar a regionalizar a formar las diferentes estructuras que habíamos visto al inicio ¿se acuerdan que vimos el mesodermo con muchos nombres distintos? es esta acá vamos a poner a ver algo imagínate bueno en fin después vamos a hablar un poquito más sobre alimentación saludable pero tratemos de no comer carne este mesodermo intraembronario el relleno de mi sándwich comienza a formar distintas estructuras notocorda en la parte del centro ya vimos que era pre-notocorda después notocorda definitiva canal neuroentérico y que esta notocorda está mandando señales para formar placa neural que se imagina formando el surco y el surco el tubo notocorda eje central en mi mesodermo intraembronario a los costados se están formando se están agrupando ese mesodermo para formar mesodermo paraxil acá tengo notocorda mesodermo paraxil a los costados más a los costados se está organizando el mesodermo para formar mesodermo intermedio y más afuera mesodermo lateral ves acá el mesodermo lateral se está delaminando de laminación y se forma un espacio celoma intraembronario que está en comunicación este celoma intraembronario con el celoma extraembronario a esta altura están comunicados después se va a plegar la semana que viene en cuarta semana y este celoma intraembronario va a hacer contacto con el celoma intraembronario y van a terminar formando una cavidad cerrada dentro del bebé hoy están comunicadas así que vamos a ver un poquito más del mesodermo este es el disco del medio de mi sanguchito este es el mesodermo lo que quedó arriba es la plaga cardiogénica mesodermo branquial en el medio formando el eje la notocorda mesodermo paraxil a los costados dos tubos macizos que flanquean a esta notocorda y este tubo macizo que es el mesodermo paraxil se va a regionalizar va a formar pequeños bloques y estos bloques formados en una estructura par y simétrica se llama metamerización o sea que el mesodermo paraxil se metameriza para formar los somitas entonces los somitas es el proceso de metamerización del mesodermo paraxil el mesodermo paraxil es mesodermo intraembronario que se originó en la gastrulación a partir del epiblasto el epiblasto viene del macizo celular interno el macizo celular interno viene de la mórula la mórula de la blastómera la blastómera de la huevo cigoto del huevo cigoto del ovocito y el espermatozoide ustedes deberían ir para atrás y para adelante de todas las estructuras que vamos a ir formando durante el desarrollo embronario eso te da a vos una facilidad para ordenarte mentalmente cuando haces un examen oral ¿sí? a los costados del mesodermo paraxil que acá ya formaron somitas por metamerización tengo el mesodermo intermedio el mesodermo intermedio me va a la parte de las gónadas sea testículos y es XX u ovarios y es XY y también el riñón ¿sí? gono nefrótomo gono de gónada nefro de riñón mesodermo intermedio y por fuera el mesodermo lateral que era el que se delaminaba para formar la cavidad en la parte más caudal mesodermo caudal indiferente ¿sí? indiferenciado membrana cloacal no hay mesodermo recuerden membrana bucofaringia no hay mesodermo está en contacto el pan de abajo con el pan de arriba acá lo vemos en forma tridimensional lo que vimos al principio así que esto lo que vos tendrías que poder formar o generar a partir del embrión bilaminar embrión bilaminar aparecía la estrella primitiva empezó la gastrolación y a formar cada una de estas estructuras ¿sí? ¿vas a ver algunos detalles? sí por ejemplo ¿sí? recuerden leer el libro recuerden que yo si quisiera darte una clase súper completa sin saltearme nada tendría que leer renglón por renglón del libro más grande que encontremos de embriología y una clase donde yo lea renglón por renglón ¿cuánto me tomaría en un zoom? sería una grabación eterna por eso por más que quisiera en esta hora o dos horas explicarte todo no se puede por eso vas a tener una clase práctica para lo que vos leas y no hayas entendido lo puedas preguntar y además el libro a tu disposición para poder evacuar todas las dudas y poder profundizar en los temas ¿sí? además bibliografía que puedes buscar en internet diferentes libros etcétera pero vamos detalles mesodermo lateral mesodermo intraembronario hoja lateral se delamina en dos en un mesodermo hoja parietal y un mesodermo hoja visceral el mesodermo intraembronario hoja parietal en contacto con la parte más dorsal con el ectodermo y el mesodermo lateral hoja visceral en contacto con el endodermo ¿sí? plegamientos esto lo vamos a ver en la próxima semana cuarta semana como el embrión plano trilaminar tres hojas se va a plegar para formar una estructura que ya tiene un cuerpo tubular cilíndrico fuma riñonada ¿sí? así que ojo que si no entiendo segunda y tercera semana cuarta me va a costar un montón repasa el video anterior repasa este video hacete un resumen del libro y pregunta todas las dudas en la clase en vivo ¿sí? pero tenemos que ese macizo celular interno me va a dar una línea que es el trofoblasto que da el cito y el cincicio por otro lado el macizo celular interno ¿sí? el epiblasto que me va a dar la cavidad niótica que me va a dar este embrioblasto con el ectodermo estría primitiva y este epiblasto a través de la estría primitiva todo el mesodermo ¿sí? entonces resumiendo tengo un embrión en segunda semana que tiene dos capas a ver sacamos acá un poquito dejamos de compartir la pantalla embrión en segunda semana bilaminar yo te digo embrión bilaminar segunda semana te digo epiblasto y hipolasto segunda semana cuando en la parte más dorsal aparece una línea una estría empezamos la tercera semana empezamos la gastrulación ¿y qué es la gastrulación? de un embrión bilaminar a un embrión trilaminar segunda semana tercera ya está ahora ¿qué pasa? el epiblasto cuando forma el mesodermo el endodermo se forma la placa neural y se imagina ahí ya deja de llamarse epilasto y se llama ectodermo general o sea que el resultado final de la gastrulación es obtener mucho mesodermo extremionario reemplazar el hipoblasto por endodermo formar todo el mesodermo con la notocorda formar la placa que se imagina formando el tubo y ahí tengo ectodermo general entonces no es solo la formación del mesodermo es todo ¿sí? eso es la gastrulación yo tengo aquí viendo que a medida que ingresan células se van convergen imaginan elongan divergen imagínatelo no es muy difícil recordar la epibolia si es un concepto por ahí que no estamos acostumbrados a manejar pero convergencia elongación imaginación nada detalles pero sí cuando se forma la prenotocorda se reabsorbe el piso de la prenotocorda con el techo del saco vitalino que es el hipoblasto luego empresas más células que reemplazan ese hipoblasto por endodermo así que ya después no se reabsorbe más es transitorio casi fugaz ¿sí? pero la notocorda que sirve como eje va a medida que se va formando hacia cefálico va liberando hacia arriba notocorda libera norgina cordina y folistatina y estas tres estimulan hoy vamos a decir estimulan después vamos a ver cuando hagamos neurulación que no estimulan inhibe hay en el epiblasto toda una sustancia que inhibe la placa neural y esto que libera inhibe al inhibidor se forma la placa ¿sí? sería una estimulación indirecta pero bueno nada lo vamos a ver después con el sistema nervioso no será la semana que viene ¿sí? seguimos con las últimas tres plaquitas y ya después los liberamos a ustedes esperen que ponemos acá los controles para que se puedan ver bien toda la pantalla igual recuerden chicos tenemos la clase en vivo para preguntar todo lo que quieran pero pregunten después de ver el video y leer el libro créanme que van a poder reducir sus dudas al mínimo y eso hace que cuando llegue el momento del examen ustedes hagan un repaso simplemente para recordar algunos conceptos y no que no entiendas al momento del examen ¿sí? premio autocorda autocorda definitiva vamos a poner la última perfecto bueno sacando esto no guardar y dejamos de compartir chicos entonces embreología no es tan complejo si uno lo entiende como parte de un cuento si uno lo entiende como si esto fuese un proceso y se va imaginando las imágenes paso a paso si pueden ir para atrás y para adelante con cada estructura vamos a formar después el corazón el hígado los pulmones y cada estructura que formemos ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? y así vas a poder darte una muy buena idea ¿sí? además les dejo el Instagram manda un audio cortito ¿sí? una sola pregunta por alumno ¿sí? por día no mandes 50 dudas vos porque son un montón de alumnos y me mandes si cada uno manda un montón de dudas no llego a tiempo a responderlas dame un lapso de 24 horas para responderte ¿sí? si en el lapso de 24 horas no te respondí me mandas un mensaje Fer te hice una pregunta así yo recuerdo porque a veces respondo varios dejo para responder después y con el resto de las preguntas que van cayendo va a solar y me olvidé ¿sí? pero la idea es estar con ustedes en contacto chicos nos vemos en la clase en vivo para responder todas las dudas éxitos